1940 México vive la última etapa del cardenismo Alemania conquista Francia El ingeniero González Camarena patenta la televisión a color en Estados Unidos y ese mismo año el 17 de febrero nace del amor de Don Ramón Fernández y Doña Paula Gómez en 23 de marzo Vicente Hernández Gana su primer concurso en Guadalajara a la corta edad de 14 años Tiene más de 30 filmografías ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve! 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 Este hombre es un ícono viviente y el número uno de la música ranchera al lado de los más grandes exponentes de la música mexicana en toda la historia ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!